El Señor es fiel, no olvida la hoja de sus manos Podemos confiar en Ti, Señor Confiaré solo en Ti Confiaré solo en Ti En la roca de mi salvación Confiaré solo en Ti Confiaré solo en Ti En la roca de mi salvación Porque Tú eres fiel a Tu Palabra Y en Tu tiempo Tú lo cumplirás Nunca defraudarás y abandonarás Al que en Ti Al que en Ti Es con Dino San Confiaré solo en Ti Confiaré solo en Ti En la roca de mi salvación Yo confiaré solo en Ti Confiaré solo en Ti Eres la roca de mi salvación Porque Tú eres fiel a Tu Palabra Tú eres fiel a Tu Palabra Tu tiempo Tú lo cumplirás Nunca defraudarás y abandonarás Al que en Ti Al que en Ti En la roca de mi salvación En la roca de mi salvación Porque Tú eres fiel a Tu Palabra En la roca de mi salvación Tú eres fiel a Tu Palabra Tú no cumplirás Nunca refregarás y abandonarás Algué en ti Algué en ti Algué en ti Algué en ti Escondido está Escondido está Tú eres fiel a tu Palabra, Señor